Bienvenidos. Esta noche en vivo vamos a tocar un tema que muchas veces se elude al momento de hablar de cáncer. La Agrupación de Pacientes Oncológicos de Magallanes quiere proponer hablar sinceramente de este tema porque es muy relevante a la hora de ver lo que es el tratamiento y la superación de esta enfermedad. Para eso, esta noche tenemos como invitada a Daniela Rojas, psico-oncóloga y directora ejecutiva de la corporación Yo Mujer. Daniela, bienvenida. Bueno, Alia, muchas gracias. Gracias a la Agrupación por la invitación. Bueno, antes de ir al tema que nos convoca esta noche, me gustaría que pudiéramos hablar de la corporación porque se dedica a uno de los cánceres que son más frecuentes en las mujeres en Chile y que tiene la mayor tasa de mortalidad entre la población femenina, que es el cáncer de mama. ¿Qué hace la corporación al respecto, Daniela? Mira, nosotros somos una institución que este año cumplimos 22 años y ya trabajando con las mujeres con cáncer de mama y su entorno cercano. Y nuestro objetivo es, por una parte, educar a la población sana sobre la importancia del diagnóstico temprano, pero nuestra labor fundamental tiene que ver con educar en la enfermedad a las mujeres que ya tienen cáncer de mama y a sus familias y dar apoyo emocional especializado también para ella y su entorno durante el proceso de enfermedad. Un aspecto que a veces uno deja de lado es cómo, por ejemplo, una mujer que sufre un cáncer de mama y muchas veces es madre, comunica esto a sus hijos. ¿Cómo se debe hacer? El tema de la inclusión de los niños es un tema que es muy bonito de abordar y muy necesario también. Generalmente, tanto los pacientes como los profesionales de la salud decimos que cuando enferma a alguien en la familia, enferma a la familia completa. Y sin embargo, cuando tenemos que incluir a los niños, nos ponemos nerviosos, no sabemos qué hacer. Creemos que siempre la mejor acción de protección hacia ellos tiene que ver con dejarlos un poco de lado y no comunicarles lo que está pasando en el seno de su familia. Pero la verdad es que es súper relevante. Generalmente los niños son significados igual que los adultos mayores, como aquellas personas que son más vulnerables al interior de la familia y por eso se les protege con el silencio. Pero es súper importante que ellos sepan qué es lo que está pasando, de qué manera ellos pueden participar, por ejemplo, de los cuidados, que ellos tengan el espacio para hacer todas las preguntas que quieran, que tengan el espacio para poder también expresar sus emociones. Esto es súper relevante porque los niños desde muy temprano en el desarrollo asocian el cáncer con una enfermedad grave e incluso con la muerte, aún cuando no hayan tenido la experiencia cercana y además tienen múltiples fuentes de información hoy día. Entonces, frente a la posibilidad de una información accidental, frente a la enfermedad de descubrimiento accidental de qué está pasando esto, siempre va a ser mejor la información guiada en un espacio protegido de contención y de información clara. Muchas veces nosotros pensamos que los niños, si no les hablamos, no se van a dar cuenta. Eso no es así, ¿cierto? No, se dan cuenta de todo porque además nosotros somos muy evidentes y a veces uno cree que de repente aparecieron en uno todas las capacidades, habías y por haber de animales en el fondo, pero nosotros seguimos siendo quienes son y los niños nos conocen y saben leer las tensiones y saben perfectamente darse cuenta que cuando entran a una pieza y se quedan todas en silencio, algo pasa o que cuando se contesta un teléfono y uno empieza a hablar bajito es porque no quieren que ellos se enteren. Entonces, para ellos puede ser evidente, como les decía, y además eso puede provocar que se generen en su cabeza miles de fantasías y que se pasen rollos en el fondo en buen chileno de lo que puede estar pasando y esas fantasías pueden ser mucho más atemorizantes y mucho más perjudiciales que lo que puede estar sucediendo en realidad, ¿no? Y por eso es importante incluirlo, como lo que son, si son parte de la familia, son sujetos de derechos y los niños necesitan también información para poder prepararse psicológicamente para todos los desafíos que tiene el proceso de enfermedad. Evidentemente que adecuado a su tapar rollo y en función de lo que ellos son capaces de entender con absoluta claridad. Las estadísticas, bueno, sobre puntualmente el cáncer de mamas son bien claras, son 4.000 mujeres diagnosticadas cada año en Chile con esta enfermedad y también es importante recordar que estas mismas cifras demuestran que el 95% de los casos que se detectan precozmente pueden ser recuperados, ¿cierto? Por eso también nuestro llamado como agrupación de pacientes oncológicos de Magallanes es a que las mujeres nos hagamos los procedimientos de autoexamen, de obtener nuestro examen anual, ¿cierto? De este cáncer para prevenir este cáncer. Así que eso es muy importante. Pero Daniela, ahora vamos a puntualizar algo ahí, Elia, chiquitito, que me gustaría puntualizar que hoy ya vamos como 5.400 mujeres al año y eso además son cifras prepandemia. Entonces tampoco tenemos muy claro en qué cifra estamos ahora, pero alrededor, o sea, en todo el mundo se espera un crecimiento importante del número de cánceres. Pero lo súper importante es lo que tú planteas de que sobre el 95% de los casos detectados en etapas tempranas se recupera, pero también es súper relevante que tengamos claro que el autoexamen no constituye una herramienta de diagnóstico temprano. Y además en términos rigurosos, ni el autoexamen ni la mamografía previene el cáncer de mamá, ¿sí? Lo que nosotros buscamos es diagnosticarlos en etapas precoces y eso solo lo da la mamografía, no lo da el autoexamen. El autoexamen es tarde para una detección temprana. Ya, ok. Ve que es importante hablar del tema del cáncer porque de pronto uno se queda con informaciones que a lo mejor eran realidades del pasado, pero que en la medida que se va conociendo más y los tratamientos se van perfeccionando, las tecnologías también van ayudando, nos ayuda a todos a superar esto de la mejor manera posible. Daniela, bueno, decíamos que este programa principalmente queremos abordarlo sobre la sexualidad, algo que no muchas veces se toca, que obviamente es como que queda relegado porque aparecen otras preocupaciones, aparece la preocupación de la vida, los costos, el trastorno que significa desde el inicio que te diagnostiquen cáncer. Me gustaría saber cuánto impacta un diagnóstico a la sexualidad y cuán importante es este tema. Es muy relevante porque impacta de manera importante entendiendo la sexualidad no solo como la relación sexual o como el coito propiamente tal, que eso es algo que suele transformar la visión que tenemos de la sexualidad o constreñirla más bien, ¿no? Pero esto va mucho más allá de eso, va mucho más allá del coito de la relación sexual propiamente tal. La sexualidad tiene que ver con quienes somos como seres humanos, tiene que ver con cómo nos relacionamos también con el resto, con nosotros mismos, la relación con nuestro cuerpo, cómo construimos vínculos afectivos y la intimidad también con otros. Y esa esfera se impacta importantemente por la presencia de la enfermedad y también por los efectos secundarios de los tratamientos. Se estiman que un 40 y un 100% de los pacientes oncológicos tienen alteraciones en la esfera de la sexualidad independiente de la localización del tumor, porque a veces también se cree que solo aquellas personas que tienen un tumor en órganos genitales van a sufrir un impacto importante en la sexualidad y eso no es así. Personas con linfoma, con leucemia, con cánceres gástricos, independiente de la localización, se afecta la sexualidad porque se afecta la relación conmigo misma y con mi autoimagen, en cómo yo me veo, cómo ahí también toca con las expectativas sociales, sobre todo en las mujeres, de cómo debemos vernos y ser las mujeres para ser consideradas deseables y muchos tipos de cáncer afectan justamente aquellos signos que son vinculados con la feminidad y el erotismo. Por lo tanto, yo me siento incluso menos mujer o menos deseable pareja o para una posible pareja. Para los hombres también, también tiene un peso, también asociado a los estereotipos de género, que los hombres tienen este peso de la erección, ¿cierto?, porque volvemos a tener una sexualidad muy coito centrada y no logramos ver la multitud de experiencias y de prácticas sexuales que van más allá de eso, por las cuales podemos establecer una intimidad con el otro, que es súper necesario también en momentos de vulnerabilidad, en la conexión con el otro, el recibir el cariño, el afecto, el poder tocar tu cuerpo, tocar otro cuerpo, etc. Claro, sentirse acogido, de pronto, como bien dices tú, la sexualidad no solamente es el coito, sino tiene que ver con cómo tú te miras a los ojos, te tocan la mano, cómo caminas, cómo te vistes, ¿cierto? En ese sentido tú lo dijiste, entonces, ¿es muy importante la sexualidad y la intimidad a la hora de enfrentar sentimientos, por ejemplo, de angustia, de depresión de un paciente? La sexualidad tiene la facultad de conectar con la vida, conectar con el placer, conectar con el goce, conectar con el otro, ¿cierto? Y funciona como un bálsamo frente a la ansiedad de muerte, ¿sí? La sexualidad tiene la capacidad de dar un sentido de continuidad y de normalidad cuando todo está cambiando de manera irrevocable, ¿no? En muchos casos. Por lo tanto, sí es parte integral de la calidad de vida y esto no quiere decir que nos tengamos que forzar a vivir la sexualidad en un momento que a lo mejor yo me siento con la cabeza en otra parte, ¿no? Sino que tiene que ver con cómo yo estoy atenta a mi vivencia de mi cuerpo, ¿cierto? Cómo estoy atenta a cuáles cambios voy teniendo, a cuáles temores van atravesando la vivencia de mi sexualidad y cómo eso va impregnando, por ejemplo, mi relación de pareja si es que la tengo. Pero la sexualidad no es solo cuando estoy en pareja. Uno tiene también una vivencia de la sexualidad cuando está solo también. Por lo tanto, esto es absolutamente transversal. Y entendemos que, sobre todo en las primeras etapas frente al diagnóstico, las personas van a estar muy focalizadas en el tema de la supervivencia, muy focalizadas en el tema de los tratamientos, pero eso también pasa porque de alguna manera nos han enseñado que la sexualidad es una necesidad de segundo orden o que puede ser una cosa muy pedestre, incluso vulgar, y si más encima en un contexto donde uno está enfermo, peor todavía, ¿no? Entonces también hay un aprendizaje sociocultural de que la sexualidad no es un tema importante y que lo último que uno debiera preocuparse es de eso porque es algo de importancia secundaria absolutamente, y además, por lo que hablábamos antes de empezar, ¿no? En un encuentro clínico que suele ser muy cortito, muy aséptico, donde tenemos que hablar de lo relevante, aspectos como el bienestar emocional o la sexualidad ni siquiera son considerados. Muchas gracias. Bueno, Daniela, vamos ahora a hacer una pequeña pausa, pero es una pausa entre comillas, porque vamos a conocer un testimonio de una paciente que es parte de la agrupación de pacientes oncológicos de Magallanes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Ulloa Coloma. Yo fui paciente oncológico y pertenezco hoy día a la agrupación oncológica de Magallanes. El cáncer es una guerra y muchas veces uno puede ganar una batalla, pero el cáncer tiene muchas batallas que ganar. No bajen los brazos. En la agrupación oncológica hay apoyo, apoyo familiar, apoyo de todo tipo. Las personas no estamos solas ahí. Tenemos un muy bonito grupo. Se vive. Yo vivo. Y la invitación está abierta para todo el mundo que se encuentre en esta situación tan perosa, pero que no es lo último, digamos, que podemos tener dentro de nuestra vida. Así que yo vivo. Bueno, estamos en vivo el programa informativo de la agrupación de pacientes oncológicos de Magallanes hablando sobre cáncer, que es hoy la primera causa de muerte en nuestro país y también en varios momentos en nuestra región. Y estamos hablando con Daniela Rojas, psicóloga, de un aspecto de esta enfermedad que quizás es poco abordado, a lo menos en los hogares o en los entornos más cercanos, que es la sexualidad. Daniela ya nos ha explicado cuán importante es saber de este tema y poder hablarlo. Y yo te quiero preguntar, Daniela, en los tratamientos, en las consultas, ¿realmente se habla de este aspecto de la salud sexual? Se habla poco. Pasan varios fenómenos ahí. Uno es que muchas veces los y las médicas no abordan el tema si es que la paciente no lo aborda y muchas veces los y las pacientes no están pensando que si es un tema importante el médico lo va a abordar. Entonces ahí se provoca un cruce y este fenómeno que hemos visto muchas veces, que vemos en las familias de la conspiración del silencio, donde no se habla de la enfermedad, muchas veces también se reedita en los equipos tratantes y mantenemos esto en silencio o suponemos que otra persona del equipo lo va a hacer. También nos pasa mucho eso, los psicólogos pensar que lo va a hablar el médico, el médico va a pensar que lo va a hablar la enfermera, la enfermera que lo va a hablar la psicóloga y al final nunca nadie lo habló. Pasan además que hay barreras que ni siquiera son parte de los profesionales, necesariamente la falta de tiempo, la falta de privacidad, tiene que ver con algunos aspectos de las instituciones que impiden ahondar en este tipo de temáticas sensibles en las personas que están viviendo la experiencia de un cáncer. Y además todos estos sesgos, todas estas ideas preconcebidas de que la sexualidad no es algo importante o que la supervivencia es algo más importante, y esa es una competencia muy desigual porque nadie está diciendo que la sexualidad sea más importante que la supervivencia o que el bienestar emocional sea más importante que la supervivencia. Son objetivos clínicos que no debieran competir entre sí, pero cuando tenemos nuevamente un espacio muy chiquitito, muy poco tiempo, pasan a competir. Y eso es tremendamente injusto porque quedan áreas sin abarcarse en el contexto del encuentro clínico. Y eso hace que después cuando los pacientes se enfrenten a estas dificultades, no sepan si ese es un espacio adecuado para plantearla. También hay este temor de qué va a pasar, qué va a pensar mi médico de mí, si yo le hablo de esto, que estoy viviendo un cáncer y además estoy preocupada por mi sexualidad con mi pareja o con una pareja que pueda conocer en el futuro. Hay muchas personas que el cáncer las pillan solteros y solteras y los temores relativos a encontrar una nueva pareja y cómo develar la enfermedad también es un tema muy importante para estas personas. Entonces, hay todas estas ideas preconcebidas, estos sesgos, que la gente muy mayor no tiene interés en la sexualidad, que la gente muy joven no está casada, así que no, tampoco. Que la gente que no se le conoce pareja no está soltera, entonces mejor no me meto ahí. Tenemos miles de explicaciones y de excusas muchas veces para no abordarlo, pero ciertamente que las alteraciones en la sexualidad tienen un impacto negativo en la calidad de vida, tienen un menor ajuste psicológico en las pacientes que se enfrentan a ella y por el contrario, cuando se abre, cuando se explicita, tenemos efectos positivos en todas estas áreas. ¿Y los equipos médicos están realmente preparados para hablar de esta temática o igual hay que hacer un esfuerzo ahí de capacitación? Yo creo que hay que hacer esfuerzo de capacitación. Por un lado, en comunicación, que generalmente los profesionales de la oncología se habla muy poco de comunicación, ¿cierto? Y cuando se habla, se habla siempre en relación a la entrega de malas noticias. ¿Ya? Como si el cáncer solo se constituyera comunicacionalmente en la entrega de información difícil. ¿Ya? La entrega de un resultado de un examen que salió mal o de una recidiva o de una progresión, etc. Pero la comunicación en cáncer es mucho más compleja que eso y implica y está involucrada desde el saludo de mi doctor en el pasillo hasta como mentoraron un examen, hasta hablar de temáticas como esta, por ejemplo. Por lo tanto, hay una esfera que es netamente comunicacional que tiene que ver con cómo nos preparamos para abordar temáticas sensibles que muchas veces se cree, bueno, pero es que ella tiene habilidades de empatía de la cuna, ¿no? Como de fábrica o él tiene el humor mucho más a flor de piel. Pero lo cierto es que la empatía, la compasión y la expresión de estos valores en la práctica se aprende también. Por lo tanto, como tú bien dices, esto podría capacitarse, ¿sí? Y por otro lado, tiene que ver con los conocimientos relativos a la sexualidad en concreto. ¿Afecta la sexualidad? ¿Bajo qué dimensiones y por qué vías, en el fondo? Y ese conocimiento está mucho más presente que los conocimientos en rehabilitación sexual. O sea, más claro que, por ejemplo, que se secan las mucosas, por lo tanto, hay problemas a lo mejor en la lubricación, podemos entender que hay una erección que no es tan potente, podemos entender que hay aspectos vinculados a la autoestima que a lo mejor interfieren emocionalmente a la hora de hablar a la sexualidad, pero no sabemos, o la falta de deseo, por ejemplo, pero no sabemos qué hacer con eso en términos de intervención, ¿sí? ¿Qué hago con una paciente que se enfrenta a esto? ¿Qué lubricante le recomiendo si es que esa es la solución? ¿O cómo trabajamos la falta de deseo? ¿Esta falta de deseo se aprevia a la enfermedad? ¿Es posterior al cáncer? Que también hay muchas problemáticas sexuales que son anteriores al cáncer y el cáncer no la va a mejorar, en el fondo probablemente las agrave. ¿Y hombres y mujeres viven diferente este tema cuando son diagnosticados de cáncer? Yo creo que sí, pero fundamentalmente por lo que hablaba antes, ¿no? ¿Qué es lo que está puesto en juego de la persona cuando tenemos ciertas dificultades? ¿No? Está en juego mi masculinidad, está en juego mi femenidad, está en juego la posibilidad de abandono. Las mujeres somos criadas con el temor del abandono, ¿no? Que sobre nuestros hombros pesa la responsabilidad de mantener la relación de pareja, ¿no? Entonces, las mujeres son las que tenemos que mantenernos bien bonitas, delgadas, deseables, misteriosas, y una serie de exigencias que cuando uno tiene 20 años matrimonio o incluso menos, es bien poco probable de poder cumplir, digamos. Pero los hombres también tienen sus propias exigencias que tienen que ver, por ejemplo, con el tema económico. Cuando un hombre no está produciendo, eso afecta muchísimo la autoestima, ¿no? El sentirse poco útil, el sentir que la sexualidad está muy puesta en la erección en los hombres, ¿no? En los hombres homosexuales es aún más, porque necesitan una erección mucho más potente para sus propias prácticas sexuales. Entonces, se vive de manera distinta, por supuesto, en función de qué es lo que, como te decía, de qué es lo que se pone en juego del día ahí, y qué es lo que se pone en juego de mi vida por esa falta o por esa carencia o por esa dificultad que estoy teniendo en un determinado momento. Y además se ha visto en las investigaciones respecto al tema que a los hombres se les pregunta más sobre el impacto en la sexualidad que a las mujeres, sobre todo a los hombres con cáncer prostático, y eso también genera una diferencia a la hora de poder enfrentar las dificultades que haya desarrollado en el área. Anela, y también me pregunto hoy día con los derechos que tenemos todas las personas, los médicos y los equipos tratantes, ¿están capacitados, saben, por ejemplo, cómo se pregunta sobre la orientación sexual y la identidad de género? Yo creo que mucho menos. Justo ahora estamos con un grupo de colegas y de médicas sacando una investigación en el tema, así que tengo los datos un poco fresquitos. Pero efectivamente, para hablar de la orientación sexual, ahí ocurre un fenómeno que en el fondo muchas veces no se pregunta porque se asume que el no preguntar es respetuoso con la intimidad del paciente. Entonces uno se pone desde la base de, ¿sabes que a mí no me importa si mi paciente es heterosexual, es homosexual, es lesbiana, es transgénero, así que yo no pregunto, ¿sí? Pero cuando uno no pregunta, se asume heterosexualidad siempre, porque vivimos en un marco heteronormativo, ¿no? Y está también súper evidenciado por estudios e investigaciones que el no abrir la orientación sexual de los y las pacientes, ¿cierto? Tiene un impacto importante en la satisfacción respecto a los cuidados, en cuanto yo siento que se está escuchando y atendiendo a mis propias necesidades. ¿Sabes? Existe un temor permanente al disclosure, a revelación accidental de mi orientación sexual y que eso pueda tener consecuencias en la calidad de los tratamientos que recibo. Y lo importante es que esto no es solo a nivel de fantasía o de la película que me estoy pasando. O sea, efectivamente, las personas de la minoría o de la disidencia sensuafectiva, ¿cierto? Tienen peor atención en salud, ¿sí? Y sufren mayor discriminación y sufren todos los efectos de la marginalidad. Y además es una población que tiene más riesgo de cáncer justamente por las conductas de riesgo asociadas al sufrimiento que genera la marginalidad, la discriminación y la agresión, ¿no? El abuso de alcohol, de droga, el tabaquismo, las dificultades para ir a consultar en ciertos contextos médicos o en instituciones médicas de tradición religiosa. Por eso es muy relevante que se pregunte la orientación sexual de los y las pacientes porque debemos dar una atención enfocada en sus propias necesidades, porque debemos incluir a ese cuidador o a esa cuidadora que no figura como un vínculo sanguíneo, por ejemplo, ¿sí? Y las instituciones además debieran ser muy proactivas en eso, debieran mostrar filiaciones particulares, ¿cierto? Y debieran mostrar símbolos y signos de que son una institución que aborda estas temáticas y que es pluralista y que es inclusiva y que tenemos conocimiento o tenemos vínculos con asociaciones de personas del colectivo LGTBI y que podemos hacer redes de apoyo. O sea, en el fondo, ahí hay muchísimo trabajo que hacer. Daniela, y estoy pensando en cosas ya mayores del aspecto físico, los cambios. Por ejemplo, hay muchas personas que sufren muchas intervenciones quirúrgicas, en el caso de a veces del cáncer mama, la extirpación de los senos, los tratamientos de quimioterapia a veces provocan caída del cabello y otras alteraciones del cuerpo. ¿Eso también cuánto afecta a la autoestima y a la sexualidad? Probablemente de las cosas que más afecta. Por lo que hablábamos, ¿no? Porque además tenemos una construcción de la sexualidad muy de película, donde uno tiene una relación sexual y tiene que ser una cosa explosiva y si no es tan romántica tiene que ser por lo menos que vea unicornios de colores. Muchas cosas que son bien poco aplicables a la realidad y que nos ponen las expectativas muy lejos, ¿no? Y además por lo que hablábamos antes, porque por ejemplo en el caso del cáncer de mama, que puede afectar una mama o ambas mamas por una extirpación parcial o por una mastectomía bilateral total, que muchos pacientes también lo viven, o la caída del pelo, por ejemplo, que el pelo también tiene que ver con la femenidad y con la seducción y con la belleza. Y además cuando el pelo el cáncer se vuelve visible y público, ¿no? Aún cuando yo quiera hacerlo en la intimidad de mi familia o de mi hogar. Pero al afectar estos signos visibles y además afectar otras funciones sexuales que no son visibles, pero que las vivo, como el deseo, como la lubricación, etc., como las erecciones, efectivamente hay un impacto que es directo, ¿no? Que no solo tiene que ver con, o sea, que tiene todo que ver con la psicología de las personas, pero que tiene que ver con un impacto orgánico, ¿no? Bueno, Daniela, tenemos que agradecer que nos has explicado muchas cosas, hemos entendido situaciones que a lo mejor no la teníamos tan presente al momento de hablar de cáncer. Este programa precisamente busca eso, poner estos temas sobre la mesa y que nos acostumbremos a hablarlo. Y un poco resumiendo el mensaje quizás de esta conversación es que hay que hablar del tema de la sexualidad cuando uno está diagnosticado o está en tratamiento de cáncer, que es importante hablarlo con la pareja. O con las personas cercanas, que es importante preguntarle a los médicos y a quienes nos están atendiendo, atendiendo y también recibir respuestas claras, ¿cierto? Y francas de la situación que se está viviendo y cómo se puede enfrentar de la mejor manera. Así que, Daniela, muchas gracias. Te agradecemos de parte de la Agrupación de Pacientes Oncológicos de Magallanes, tu tiempo y esperamos poder retomar esta conversación en un próximo programa. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, acá en Magallanes. Los invitamos, ¿cierto?, a seguir hablando de cáncer y a encontrarnos la próxima semana con un nuevo tema tan interesante como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!